Me da vuelta a todo ¿Quién se mete a plantar? Yo mismo, si me dejáis Está haciendo rotación en Kitsch Tía, están abriendo abajo Alivio Upstorce Alivio sale para arriba Yo tendría cuidado porque los enemigos tienen armas Sí, ni pueden dispararnos A lo mejor de vuelta Yo creí que era solo de plantar Ok, Sancho, pues sí Una noche cuando vaya a abrir stream Mañana mismo Bueno, ya te diré Bueno, en cuanto abramos Tiro fuego a la derecha Y tiro humos ¿Quién abra? Voy Dale, uno puesto Otro puesto Vale Me han matado, se pensarán Súbete, súbete Te quedan f... No El Kite está abajo Kite downstairs Maybe he's going to... Uno en... En literas Ese humo no me gusta Es el Glass, ¿no? Sí Sí Pero qué coño Haber caído ese Es el Kite Es el Kite Es el Kite Es el Kite No Es el Kite A punter Es el Kite Que hacía ese bello No, no Es el Kite Es el Kite O sea, te podría haber visto Te quiero decir Lleva media hora Vale 30.000 ¿O 20.000? ¿Quieres que te lo pinta de blanco? No, no Es por... Uy, por aquí ha subido uno hace nada No hay otra que Arling me va a pegar a mi un enemigo eliminado dios eso te iba a decir, mala suerte ahora te voy a decir el truco maestro el truco maestro es tener reflejos ha muteado el Enrique del susto ahí rompes el ventilador y corres hacia la silla pero si, pero te tira para abajo muchas veces no, te ha tirado para abajo si, no, ya no ahora si estás arriba ahí viene, no? 37 segundos se ha reculado para acá adiós cuidado que han abierto aquí prometeo, proteus, compañeros un poco un cuarto de la ventana, no? pues no lo sé, es probable es fin, blue ahí ya en zorro hay una 3 cuartos, osea 3 cuartos, estaba un cuarto 3 cuartos le he quitado va poniendo el escudo pero vamos mira, mira, tiene el difícil el pibe voy a ayudarlo y me ha ciega a mí nooo madre muerta yo tengo la puerta esa donde me ha atalado adiós podría coger el tron de leco para ayudarte, tú me dices no, aguanto adiós vale, sí peón, tienes otra puta piña y la tiras osea, me han roto el escudo, para qué me voy a quedar ahí no, candy tengo una cámara aquí en esta sala que estás tú si osea que veo la puerta pero claro, lo vas a escuchar está dentro la bomba, vale joder, le he tumbado con la escopeta y a tomar por el culo te da tiempo a tumbarte ya, pero me vas a escuchar vale, en cuanto le rompas el holograma buena es el del otro curro pues nada, tranqui hombre yo mañana tengo también reunión con el jefe si te sirve el consuelo 3 a la izquierda vale estoy flasheado han roto todo vente, si no, candy ya dame twitch para allá voy a morir segundo tron de twitch para allá sin twitch entre twitch cierreme si quiere chicos, que entre twitch, eh si, si está muerta vale, bueno cierro, eh vale, sale bien en escleras grandes, eh creo la sangre pone me acabas mirado el hermet se han pirado de aquí, eh muerta de aquí se han pirado de aquí se han pirado que fácil es de mp7, tío otro blancas de aquí se han pirado de aquí se han pirado en meeting en verde que bien se nos da esta defensa colega pues está el defu me pongo aquí anda que no no tengo niña no tengo niña no he roto la rótula no he roto la rótula escala lista que te parece la nueva aldea grupal del crampo es un poco una gilipollez en plan osea te quiero decir he podido hacer una cosa en un día entero me parece un poco absurdo con los constructores que hay osea no voy a gastar mis constructores en mejorar eso te quiero decir no me compensa osea que gano gastando mis constructores en conseguir más past las medallas esas que luego sirven para gastárselas en pociones para que los constructores trabajen más rápido pues tardo menos si mis constructores trabajan en mi aldea antes que hacer que trabajen más rápido no se lo veo un poco tonto de momento no le veo el sentido no me ha gustado la acto en plan me ha parecido como pues ok ¿quien era? el Slade el del Capcan a ver si va el termite arriba de hecho claro esta pensado en aldeas maxeadas eso te iba a decir a mi es que esa acto me sopla los huevos me pega a mi tío dispara el lesion y me mata a mi la osa esa es muy rara si lo tienes fuera Enrique ah no pero esta es el láser entonces yo también me he flipado no no hay un láser no hay nadie esta en el E es el láser tío ¿tú estabas apuntando Candy a donde Enrique? no yo no tengo láser yo he flipado también había un láser ahí igual te ha ido una mancha de sangre no había un láser tío es el producto es guapísimo mírame nada ya ya